La mujer tiene un rol muy importante en lo que es la participación tanto en acciones de conservación de las fuentes de agua como también de provisión de agua para los distintos usos, en nuestro caso para consumo humano. Es importante incorporar estas decisiones, participación y decisiones de la mujer en el diseño de la política pública, en la difusión de esta política y en su implementación. Entonces con la participación del Ministerio de la Mujer podemos operativizar la forma en que vamos a transversalizar la política de igualdad de género en la política regulatoria, por ejemplo, que tiene la SUNAS. Y como perspectiva, como desafío internamente es trabajar primero en el servidor y servidora de la SUNAS, en entender qué significa la transversalización de la política de igualdad de género y cómo operativizarlo en nuestros planes de acción. Y esto empieza por redefinir roles del hombre y de la mujer en la institución. Por ejemplo, cuando un niño o una niña se enferma, entonces habitualmente se da permiso a la mamá, pero no necesariamente se da permiso al papá. Entonces tenemos que ver la forma de incentivar la participación del hombre y compartir estas responsabilidades en el hogar para que logre un buen diseño de la política. Porque no va a poder hacer un buen diseño de política si es que dentro del hogar no asume nuevas responsabilidades o roles que habitualmente se las cargan a las mujeres. Gracias por ver el video.